Hoy será la última vez que lloro por una mujer Maldita sea la carretera en donde yo te conocí Me cansé de tanto sufrir por una diabla que roba almas La pesadumbre me está matando, me está llevando Donde las olas me consumen y no alcanzo Sigo extrañando, sigo bajando En cada pensamiento me encuentro ahogando Me sigo ahogando, me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Me sigo ahogando, me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Joelito Coge otro chin Qué maldito feeling No hay palabras suficientes para yo describir Como mi mundo se partió cuando yo te perdí Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor y que tú seas feliz Quisiera que fuera yo Quisiera que fuera yo y siento que la pesadumbre Me está matando, me está llevando Donde las olas me consumen y no alcanzo Sigo extrañando, sigo bajando En cada pensamiento me encuentro ahogando Me sigo ahogando Me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Me sigo ahogando Me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Hay un refrán que dice Las cosas que se presentan las más hermosas Son las que al final Nos hacen más daño Eden Ajá Joelito Repítame ese feeling Yeah Freeze Me sigo ahogando Me sigo ahogando Me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Me sigo ahogando Me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Me sigo ahogando Me sigo ahogando En cada pensamiento me encuentro ahogando Gracias.